Música Siempre me dices que no me quieres Que hay mil razones para no quererme Y aquella tarde me sentí alegre Porque entendí que por mi algo sientes Te relataron tus ojos Hasta la forma en que hablabas Tú sabes bien que te adoro Así me habló tu mirada Reflejaba un sentimiento Como el que llevo en mi alma Sentimiento de amor bueno Aceptaba a mi adorada Y le canté mis canciones Recuerdo mil serenatas Que le canté en bellas noches A esa preciosa muchacha Es buena gente y bonita Es un triste que me quiere Entre todas las mujeres A ella le llama su hijita Nos conocimos en una tarde En una tarde lluviosa y linda La conocí a través de una amiga Que de mis perillas está culpable Porque me dijo es bonita A quien voy a presentarte Y mi impresión fue más grande Al conocer a su quita Al conocerla fue amable Cariño está y sencillita Y yo sentí que al mirarme Se fue un amor en mi vida Azucita Azucita, Azucita Azucita, Azucita, Azucita Azucita, Azucita Azucita, Azucita, Azucita Es buena gente y bonita, es dulce y sé que me quiere Y entre todas las mujeres, a ella le llama su quinta Y le canté mis canciones, recuerdo mil serenatas Que le canté en bellas noches, a esa preciosa muchacha Y le canté mis canciones, recuerdo mil serenatas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!